Cordial saludo para todos, les saluda Juan Manuel Lobo Beltrán, alcalde del municipio de Guayabal de Siquima, Cundinamarca. Invitamos a nuestra querida comunidad a que se vinculen en el concurso del Bebé Saludable, que se realiza a través de la estrategia de la Secretaría de Salud, Súbete a la Ruta de Salud y Crianza Amorosa en Pareja. Este concurso va a vincular a niños entre los 0 y los 5 años y se van a hacer las inscripciones a través de la oficina del PIC. Acérquense por favor y ahí recibirán más información complementaria. Los invitamos a todos a participar. ¡Gracias!